Y comenzamos el año hablando de las mejores películas que vi en el 2023 Antes de comenzar, como siempre, esta lista es subjetiva En mi lista, la tuya probablemente va a ser diferente a la mía En el 2023 vi casi 280 películas, de las cuales 95-ish fueron del 2023 Así que vi bastantes películas Sin embargo, es casi imposible ver todos los filmes que uno quiere ver durante el año Por X o Y razón Así que si no ves películas como Killers of the Flower Moon en mi lista Es porque todavía no la he visto a pesar de que ya la compré Pero si tú la tienes en tu lista, coméntala Comenta tu top 10 de mejores películas que viste en el año pasado Para así abrir la conversación y simplemente hablar de lo que nos gusta De cine Mi número 10 es el mejor blockbuster que yo vi en el año John Wick Chapter 4 Esta película sobretiende su bienvenida, es una exageración Pero fue tan divertida de ver, para mí mucho mejor que la tercera parte Mi número 9 es Air, que es la película dirigida por Ben Affleck Sobre la creación de la Air Jordan Y además de que esto tiene un elenco fenomenal Y uno de los mejores libretos del año Lo que más me gustó de esta película es la dirección y la edición Y lo simple que es en su presentación pero lo efectiva Y esta película se mantuvo en mi top 10 durante todo el año Lo cual no sé si es porque la película es tan buena O porque el resto del año no fue lo suficientemente bueno como para sacarlo Eso está por averiguarse Mi número 8 es una película puertorriqueña La pecera Esta película trata sobre una mujer que tiene cáncer Y honestamente para mí Es posiblemente una de las mejores tres películas hechas en el cine boricua Lo cual es una sorpresa ya que es la ópera prima de su directora José Rodríguez como siempre es magnífica Esta es una película que no tiene ningún tipo de pudor Y no lo necesita por el tema que toca Y aunque la toma final la encontré un poquito arcy farcy Para mi gusto Como quieras un filme que resuena contigo Es una película que explora la vida Y lo hace mayormente bien Y definitivamente una que causó un gran impacto en mí Por eso es mi número 8 La número 7 es la nueva película de Makoto Shinkai Susume Este es un anime que estoy loco de volver a ver Es visualmente espectacular Toca temas como los de Godzilla De quien vamos a hablar ya mismo Pero es una película que lo más que me interesa Es volverla a ver por segunda vez No tan solamente para apreciar más su animación Y su dirección artística Sino para ver si realmente me gustó tanto Porque fácilmente la puedo ver saliendo del top 10 O yéndose al top 5 Pero mientras tanto vamos a la número 6 Del maestro Hayao Miyazaki Su última película How Do You Live? O The Boy and the Heron Si entrego si fuera los grandes éxitos de Miyazaki Y aún así sigue resonando Sigue teniendo impacto Tiene todo lo que hace este oyible A Miyazaki Ellos Todo lo que lo hicieron icónico Se parece mucho a House Moving Castle Se parece mucho a Spirited Away Que estoy loco de reseñar estas películas Este año Crossfinger Esta es una película que no sé si en algún segundo viewing Se mantendría en mi lista Pero El peso del maestro Y los temas que tocan Si Me parecieron fascinantes Además la música está espectacular Y entramos al top 5 Y vamos a hablar Del rey de los monstruos Godzilla Minus One Esta es una película que se hizo con un presupuesto de 15 millones Y Le pasó el rolo A todas las grandes producciones Demostrando que tú necesitas tener Presupuestos Super explotados Para hacer buenos efectos CGI Si tienes a un equipo Y si tienes la historia Y si sabes Utilizar tu presupuesto Esta es una gran lección En storytelling En donde utilizan a los personajes humanos Junto al monstruo Para contarnos una historia Ciertamente trágica Pero de superación Del pueblo japonés Post la segunda guerra mundial Esta es Posiblemente una de las mejores películas De Godzilla Hecha en la historia Y también en general Una de las mejores películas De Kaiju Hecha en la historia Si tú no has visto Godzilla Minus One Deberías verla Porque es Un peliculón De mi top 10 Solamente hay dos películas Que no he reseñado Y esta es una de ellas La número 4 Past Life Esta película Es tan íntima Y tan personal Y explora el alma humana De una manera Tan tierna Pero A la misma vez Valió la redundancia Humana Que Eso es su impacto Es Su Acercamiento Sencillo Y efectivo Y casi invisible A la relación De estas dos personas Que eran Amiguitos de pequeño Y cuando Esta niña Se muda de Corea A Estados Unidos Y eventualmente Se conectan Años después Por la internet Pues Da una sensación De nostalgia Y ese último acto Y esas escenas finales Son Tan Y tan Abrumadoras Y te quita el aliento Yo la vi Mientras iba de camino A Japón Y fue como que ¿Qué es esto? Pero Pero A la misma vez Le restó puntos Porque Me hizo pensar En algo que he visto Hecho antes Y lo he visto Hecho mejor En The Mood for Love De One Car Wide Vean The Mood for Love Past Life Por sus propios méritos Mereza estar En la mayoría De las listas De los mejores Diez filmes del año Número 3 Es una película Que ahora resulta Que es controversial Ponerla en las listas De mejores del año Y es maestro De Bradley Cooper Esto es un filme Que empieza con Mucha, mucha energía Ya que vemos La vida de El compositor Y músico Y director de orquesta Leonard Bernstein Cuando era joven Y cuando conoció A su esposa La actriz Felicia Montalegre Y fue la última película Que reseñé en el año Así que la tengo Bastante fresca La cinematografía De Matthew Levatig Está espectacular El maquillaje Obviamente la música Esto es para mí Un peliculón Que sí Que en el medio Flaquea un poco Sí Pero nunca al nivel En donde para mí Desenfocó la historia Y mientras yo la veía Siempre estuve cautivado Al punto De que estaba cansado Y me tuvo que ir a la cama Lo que hice fue Apagar el televisor Y continuar Viéndola en el teléfono Porque no quería Parar de verla Y sí Tengo mis críticas negativas Sobre el filme Pero como quiera Lo positivo para mí Fue abrumadoramente Mayor a lo negativo Y por eso es Mi número 3 Mi número 2 Fue la última película Del 2023 Que vi Y es The Hold Overs Esta película De Alexander Payne Retagonizada por Paul G. Mattis Sobre este maestro En una academia De niños Imagínate Harry Potter Pues cuando Harry Se queda en Hogwarts Por las vacaciones Porque no quiere ir A los Dursley Pues eso Pero con humanos Y rápidamente Este filme se convirtió En uno de los mejores Filmes del año Por su presentación Por su presentación Su estética De los 70 Su atención al detalle La cinematografía El filtro que usan Que hace que parezca Que es un filme El guión Es exquisito Es probablemente El mejor guión Escrito del año Y aunque no se lo gane Se lo debería ganar Porque este guión Está espectacular En la madre En los detalles En los personajes Que le dan capas Y no necesariamente Los dicen al momento Sino que tú Te vas dando cuenta Y eventualmente Cuando el personaje Los revela Es como que Todos los personajes Tienen un arco de historia Eso fue lo más Que me encantó Y es una película Que aunque sí se siente Un poco larga Nunca sobrestiende Su bienvenida Nunca se siente Que esta escena No debía estar Todo va hacia esta conclusión Que se siente Inevitable Pero no predecible Y cuando termina Uno se siente bien Porque esta es la Kill Good Movie Del 2023 Antes de ir a la número 1 Estas son mis menciones Honoríficas De Super Mario Bros Movie Reality Nayar Rhi Lane Erase una vez en el Caribe A Thousand and One Talk to Me When Evil Lurks Y The First Slam Dunk Y mi número 1 Es lo nuevo De Christopher Nolan Oppenheimer Una película de 3 horas Sobre hombres Hablando de física Y que gran parte Es en blanco y negro Y llegó al billón de dólares Eso solamente lo puede hacer Hoy en día Christopher Nolan Pero además Es un filme brillante Es un filme Que usa todo lo que Nolan ha aprendido A lo largo de su carrera Desde el 98 Con Halloween Hasta hoy en día Y lo lleva A su máxima expresión Todos sus personajes Tienen su momento De brillar Algunos más que otros Pero por ejemplo Emily Blunt Esa escena En la interrogación Uff Espectacular Y obviamente Cillian Murphy Como Oppenheimer En la madre Matt Damon Hasta aquí Si hables Que lo que tienen Básicamente una escena Es Impresionante La pregunta Esta va a ser la película Que le va a ganar El Oscar A mejor director A Christopher Nolan No sé Déjame saber en los comentarios Que tú opinas Ya que este fue Mi top 10 De lo mejor Que vi En el 2023 Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda suscribirte A nuestro canal de YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike de CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete!